Con este nuevo truco te voy a resolver todas las dudas que tu tienes Porque no te cuentan las misiones Como conseguir los tokens de moneda rosa y moneda roja en Free Fire Y como canjear toda la incubadora de los camaleones en Free Fire Fácil y rápido Que, 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 que dice Así es amigos por acá les traigo el mejor truco o bug para conseguir muy rápidamente estas cajas Ya que muchísimos de ustedes me están diciendo que estas cajas están bugueadas Estas cajas dicen que tienen error, dicen que están embrujadas Las cajas de festejo Dicen algunos de que no les dan lo que son los premios Que no les cuentan las misiones Pues en este video te doy lo que es la respuesta y la solución A poder conseguir ya sea esta skin La skin del camaleón rojo, la de verde La de color, bueno esta intermedia O la de, la más baratita mi gente Y como conseguir muchísimos tokens de moneda roja y moneda rosa Así es de que con este video te voy a resolver lo que son muchos problemas Que ustedes tienen por acá Y si mis amigos apresúrense a reclamar sus tokens de festejo Porque ya se acerca la skin totalmente gratis del intercambio insano Bueno mis amigos que es lo que tienen que realizar para poder conseguir estos tokens Número uno por acá nos vamos al área de inicio Luego nos vamos a la opción de crea tu mapa Luego nos vamos por acá a ingresar un código Este video lo estoy haciendo nuevamente Porque muchísimas personas tienen algunos problemas con esto Lo que tienen que hacer ustedes es venirse por acá a google Y buscar somagamerxyz Y aquí está bueno de hecho te dejo lo que es el link directo acá en el primer comentario fijado Lo que tenemos que hacer es venir y vamos a copiar este código Desde el numeral hasta el 924 Este que está por acá le damos a copiar Si no pues utilicen el que está aquí abajito Aquí está el otro Cualquiera de estos dos mi gente Copiamos ese código de crea tu mapa Y a continuación nos vamos a regresar por acá en el free fire Vean por acá mis amigos Pegamos dicho código Lo pegamos por acá Recuerden no llevar ningún espacio Porque ese es el error que muchos están cometiendo Vean voy a dejar acá un espacio al final Le voy a dar a buscar y dice código de mapa inválido O no válido Y me están diciendo tío soma tus códigos no sirven Fíjate lo que haces Es por eso mi gente que ustedes están dejando ese espacio Le dan al botón de aceptar sin espacio Y con el numeral y todas las letras en mayúscula Bueno y los números crees que no se pueden poner en mayúscula Pero le damos por acá Y lo único que tienes que hacer es darle al botón de iniciar No necesitan estar enviando lo que es solicitud a otros Sus amigos Si ustedes quieren le pueden dar acá a crear Y van a mandarle solicitud a uno de sus amigos Si ustedes quieren Pero si ustedes no quieren no lo hacen de esa forma Solo le dan al botón de iniciar Ahí está mi incubadora Buya rápido Este código de crea tu mapa Yo lo hice mi gente para ustedes Le dan al botón de iniciar rápidamente Y te das cuenta que hay muchísima gente jugando por acá Este mapa que yo creé el día de hoy Lo único que tienes que hacer es esperar 5 segundos por acá Así es mis amigos Cuando pasen esos 5 segundos El Buya se ha completado Y ahorita te voy a decir por qué no te está contando las misiones Ya que muchos me están diciendo Tío Soma Lo que es la misión del canje me da error Mira gente Dice acá Buya en el centro Eso significa que se completó Dicho Buya tanto para mí como para la otra persona Que se emparejó conmigo Vean por acá mis amigos Le voy a dar Y vean Bueno, bueno, bueno Quiero comentarles mis amigos Que si quieren volver a meterse Lo único que tienen que hacer es darle al botón de iniciar nuevamente Y ahí se va a volver a hacer la misión Quiero que vean Muy importante esto Me voy al área de eventos Me voy a aniversario angelical Luego me voy al camaleón infernal gratis Y ya me contó las primeras dos partidas Bueno, de hecho es una partida Ya me confirmó de que sí O sea, sí me aceptó esas primeras partidas Y lo que sucede es de que lo que estás haciendo mal Es de que muchas personas están utilizando El código de crea tu mapa de otra persona Y no hacen el bulla Les aparece derrota Por eso es de que no les cuenta Así es de que Por eso les digo Utilicen mi mapa Síganme en TikTok Allá mis amigos Se me encuentran como SomaGammerOficial Y en Facebook me encuentran como SomaGammer SomaGtGammer Así me encuentran amigos Lo único que tienen que hacer es esperar 5, 4, 3, 2, 1 Y vean Ya completamos Dicho bulla Le damos al lobby nuevamente Y nos regresamos al apartado de misiones Para que ustedes vean Ojito, un pequeño tip Cuando vuelvan a iniciar Solamente le dan al botón acá de iniciar No necesitan meterse Meter el código Solo le dan al botón de iniciar Y ya entra al código de crea tu mapa Miren amigos Canjea Dice Juega una partida Ok Juega una partida Ok Luego dice por acá Has bulla dos veces Y ya me aparece el botón de obtener Luego me dice canjea dos veces Y me dice obtener Esto es para aquellas personas Que no les está contando A esas personas Que no les está contando Lo que son los bulla O los canjea Que es lo que tengo que hacer ahorita Otra vez le doy al botón de iniciar Se estaría yendo otra vez A la partida Así rápidamente Gente no tienen que hacer nada Solo entran por acá Esperan unos segundos Obviamente Pues en la mañana Si estaba un poquito lento Este código de crea tu mapa Ya que no había muchas personas Pero ahorita hay muchísimas personas A las cuales ya les compartí Mi código de crea tu mapa Por lo cual ya todas Todas las personas Lo están utilizando Menos de cinco segundos Le das al botón Pues obviamente De lobby Para regresar Regresamos por acá Y se van a dar cuenta Que ya completé Dicho bulla ¿Cuáles son los errores Que estás cometiendo? Pues obviamente El que te acabo de decir De que pues No estás copiando bien el código Lo estás colocando en minúscula O no estás haciendo bulla Estás utilizando Otros códigos De crea tu mapa De otros creadores Y pues obviamente Por eso no te cuenta Así es de que vamos a seguir Completando las misiones Y cuando termine Vamos a abrir todas esas cajitas Y les voy a mostrar El método o bug Que yo utilicé Para poder obtener Lo que son Bueno de hecho Voy a conseguir Lo que es una skin De la incubadora En dos cuentas Para que ustedes Lo tengan en cuenta El token de moneda rojo Es el más difícil Y el token de moneda rosa Pues es un poquito más fácil Pero pues es como que Un poquito más común Vamos a ver Yo creo que ahorita Sería el quinto bulla Que estoy completando por acá No tienes que hacer nada más O darle al botón De jugar de nuevo Y listo Vean ya llevo Lo que son cuatro bulla Solamente completo los demás Y les muestro Bueno mis amigos Y ya completamos por acá Lo que son todas las misiones Que de hecho Son solamente ocho Le damos por acá Eventos Nos vamos por acá A camaleón infernal gratis Y pues obviamente Acá tenemos esto Mis cracks Recuerden que Bueno muchos me preguntaron Tío Soma ¿Por qué no puedo reclamar el cubo? El cubo no lo puede reclamar Porque está disponible Hasta el día 20 Al 21 de julio Ojito con eso Mis amigos Luego tenemos por acá Mi gente Que ya completé Todas las misiones Y en estos momentos Veremos Que es lo que me toca ¿Cuál es el truco? Que yo les recomiendo Empezar de abajo Para arriba Vamos a canjear Bueno vamos a abrir Uno de canjear Y vamos a abrir Uno de bulla O de partidas En este caso Empiezo por acá Canjea dos veces Le damos por acá A abrir Ojalá que si me toque Mi gente Y pues luego Le vamos a dar por acá Juega una partida Ok Aditamientos Regularmente Garena hace esto Mi gente Que te da puro aditamiento Luego le damos Canjear seis veces Veamos que es lo que nos toca Luego le damos A as bulla dos veces Vean por acá Mi gente Le damos A abrir Mis amigos Vean Le damos por acá Ok Luego le damos A canjear tres veces Y vamos Bueno veamos Que es lo que nos toca Y pues cracks Dale like a este video Para que me toque Una buena suerte Juega una partida Un token Por favor Garena Un token Muchos me están diciendo Que les están dando Mucho relleno Cracks Ok Miren gente Ya tenemos El primer token Moneda rosa Le damos por acá Ok Luego le damos A jugar Voy a cuatro veces Le damos por acá Esperemos que nos toque No 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 Cajita de armas Y finalmente Le dan al botón De obtener todo Esperemos que nos toque Uno No no me tocó Legendario Pero bueno mis cracks Al momento Por lo menos Me tocó un token De moneda rosa Para que les toque Lo de moneda roja Mañana vuelvan a hacer Lo mismo Recuerden que estas misiones Se reinician Todos los días A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Yo también Yo también El